Jajaja, muy bien A ver... Van ahi a la brecha eh, hay uno en la brecha Policiamis y te van a la puerta, Ico A veces que estas tu ahora mismo, vale? Si te entras por ventana lo tengo yo eh, Nico Aguanta que te intenten entrar por ventana, fuerza Alex Donde estas Nico? En la brecha no hay nadie Y... Estas muteao Puerta Nico Y ventana Estas muteao eh Porque no puedo subirla, ahora Si me avisa cuando vayan pa la puerta Miguel A matar de la ventana Este chico va volando Hay uno, como por aqui Jordel Si, aqui, justo ahi Esta muerto Bueno Y otro en la ventana Aqui en pin En el mismo sitio Avanzado un poquito mas de que en el mismo sitio Put info Vamos a aprovechar de que estos no llevan chetos We are cheating Oye a ver Oye a ver Hay abuso tío de pins tío Puedo ponerlos ahi eh Esa era ass, no se Nooo A ver Hemos perdido a Nicolás Un jugador muteado pero juega Coño tío que estoy hablando me cago Un jugador Estaba en 1x90 en el hecho Hay uno en aduanas El back Este es un tío como una rara Que los Un ticho de porno Es bien asim igual Con esta Si, eso ni me molesta Tengo uno a la mia Muerto Back Eh, aqui en cuarto Eh, un cuadrado Pique el de tu me Mejor Mmm, claro Yo es que no lo veo bien ¿Esta a uno fuente? Por eso es el pelotilla Es todo el torso Sabes Ah pues no esta WTF No voy a bajar de aqui Porque Solo queda uno I'm cheating bro Ya no queda ninguno Pero nice El pavo casi se suicida con la piña Ah si porque si Es el C4 Es el C4 Hay uno Tienes que me abrir la ventana Estan bussando la puerta a mi Te prefiero a mi entrar Un poco C4 abajo y me dices Ha entrado Ha entrado, ha entrado Dime, dime, dime Miguert, tengo yo C4 Tienes tu Vale Ah vale, crees que tu lo habias gastado Aquí, aquí, aquí Ponlo ahí y yo te digo Ay, esta tirando Espérate Espérate Están fuera eh Vale, el mio, el mio premio Tengo drone Está afuera, está afuera Aquí, otra vez donde el mismo C4 Son dos No hay uno por 90 No hay uno por 90 No hay uno por baño 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 Ya, 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 ya Me mato Joder, que tortura de C4 es esta pobre gente Está ahí Esa, esa es buenísima Depende del punto Con C4 a 50 por abajo Paso por pitidos, tal vez 90 Casi le das, Jordi Casi le das, Jordi Haberlo matado, era ¿Dónde está? ¿Te ha encuadrado? Te ha encuadrado Hostia ¿Cómo no te he matado, bro? ¿Cómo no te he matado, bro? ¿Cómo no te he matado, bro? Mira ese Me ha matado el antes Yo también, tío Le he puesto la mira que no era a la Kali Yo quería haberle puesto la corta, tío A la Kali, complicado Hay uno... ¿Se me oye? No tiene mira Hay una... Foucle, fallo, tío Había que estaba ahí, de fallo Si me dejas un drone, te lo miro... Si me dejas un drone, te lo miro... Kali, maestro ¿Rompida la mira? Aguanta ahí Una buena... Carita, p... Tengo yo partido Tengo yo partido La mira no tiene S4, ¿vale? Tío, escalea también uno Tío, escalea también uno No estoy seguro No estoy seguro Este me ha escapado uno, eh Au Vale, te necesito irme de aquí que me estoy poniendo nervioso Me dejáis un mejor drone en CC Dejad un drone y... Rompid a la mira... Como lo desuscribicionado Bro, si querés intentamos plantar y... Confiamos en mi cobertura No, dame a mi el Sedax y tú me cubres Y yo solo tengo balas para matar a uno Tengo el Sedax No lo va Buah, buah Qué suerte, bro Ha ido a matarte a ti Vamos a mí, tío Nightbot es un robot Y... Dejo el mapa entero portado Quintaremos toda arriba para los de otro Mal Que no Si podemos piquear de pasarela, eso Cuidado Tío, he hecho de menos el respawn de esta ventana Como se hacía antiguamente Archivo... Clean Eh, hay uno en... Cuadrado O sea, cuadrado, silla Va para sandwich Derecha de sandwich Medio de sandwich Izquierda de sandwich Puerta de archivo Hay uno en pitito también En las hatches de archivos Vale, solo hay uno en un objetivo Cuartito Le cruzamos cuatro ventanas y se acabó Eh, si, si, si Vamos a ver Dale, dale, dale Vamos a ver Vamos a ver ventana Me ha estado yo en arriba Está en baño, eh Abre, abre Yo tengo nades Quita, 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 quita Que tengo flaco Entrar, entrar, entrar Tranquilo, tranquilo, eh Le he pineo, le he pineo, chaval Entrarle, entrarle Madrid, te comes un van, eh, niño Tío Con dos Me ha matado a mi, tío Matado a ti Dale, dale, planta, planta, planta ¿Tenéis cortado a la derecha? ¿Derecha o izquierda? Eh, derecha Tío 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 ¿Tú te crees? ¿Tú lo sabes? Uno dentro de ventana Muerto, el otro cuadrado Buena Qué buena, coño Qué buena, coño Qué buena, tío Te la ha sacado, maestro, bro De hecho, solamente había uno Eh, bien visto Dios me la ha llevado ¿Ha visto mi nuevo casco, eh? No 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 Ni 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 Haha